Hola, soy Isabel Gutiérrez, profesora de la Universidad de Murcia y en este vídeo voy a hablaros sobre diferentes iniciativas llevadas a cabo en los últimos tiempos, iniciativas de formación abiertas en la red como pueden ser MITx, Flipped Classroom, Udacity o Khan Academy. En primer lugar voy a comentaros una serie de aspectos comunes a todas ellas para posteriormente detenerme un poquito más en cada una porque tienen sus particularidades y sus diferencias. En primer lugar, en común a todas estas iniciativas encontramos que salen de las aulas tradicionales, de las instituciones de formación tradicionales saltando las barreras. ¿Por qué? Porque la base común a todas es intentar llegar a todo el mundo, ampliar lo que se hace de manera presencial o ampliar lo que se hace en las aulas de manera que esté al alcance de todos, al alcance de mucha gente y disponible en cualquier hora y en cualquier lugar. En todas ellas encontramos, por tanto, un componente tecnológico importante porque todas tienen como base la difusión de la información o de los contenidos a través de la red, de manera que podamos acceder a ellos en cualquier momento que esté al alcance de mucha más gente, simplemente teniendo un ordenador que tenga conexión a Internet. La primera de ellas es Khan Academy, es una organización sin ánimo de lucro que apareció hace unos años y que consiste en la difusión de vídeos en los que se explican determinados diferentes contenidos. Actualmente cuentan con un banco de unos 3.200 vídeos aproximadamente, vídeos de diferentes temáticas como álgebra, economía, finanzas, historia, naturaleza y vídeos que se complementan con una serie de actividades que cualquiera que esté interesado puede realizar e incluso encontrar en ese mismo momento la solución a la actividad que está realizando. Se puede contribuir de varias maneras o bien traduciendo vídeos que ya están hechos o aportando a su librería muchos más vídeos que nos puedan interesar. La idea es que es una iniciativa abierta a todo el mundo, tanto alumnado como padres, como profesores, familias, cualquier persona que tenga ganas de aprender algo. Puede acceder y puede aprender de lo que quiera, esa es la idea, abierta a todo el mundo. La siguiente de las iniciativas es Flipped Classroom y en lo que consiste es en dar un giro a las clases tradicionales. Tradicionalmente los alumnos vienen a clase, reciben una serie de contenidos teóricos, prácticos, el profesor les cuenta la información y el alumno luego va a casa y resuelve una serie de ejercicios en los que aplica lo aprendido. Flipped Classroom da la vuelta a esta metodología tradicional y consiste en que el profesorado graba los vídeos con la información que el alumno tiene que tener y el alumno ve esos vídeos en casa. ¿Qué hace el alumno cuando viene a clase? No escucha al profesor, sino que trabaja. Pone en práctica los conocimientos que ha aprendido en el vídeo que ha visto previamente. De manera que todas las dudas se pueden resolver de forma mucho más sencilla, tenemos al profesor más cerca en los momentos en los que estamos aplicando los conocimientos. Es muy interesante, podéis encontrar en la web muchos ejemplos en centros, en sitios en los que ya se ha puesto en práctica. Incluso encontraréis diferentes formas en las que se ha aplicado con los resultados que han ido obteniendo. Pasando a la enseñanza universitaria, encontramos en primer lugar la iniciativa de Udacity que se puso en marcha hace unos años por tres profesores de robótica que tenían la intención de poner a disposición de todo el mundo, teniendo siempre al alumno como centro de aprendizaje, información y conocimiento de las asignaturas que se impartían en la universidad presencial. Serían diferentes asignaturas y la persona que esté interesada en realizarlas podría dar hasta cuatro pasos diferentes. El primero de ellos, participar en la asignatura, elegir que la asignatura le interese y participar en ella. El segundo de ellos, interactuando dentro de esa asignatura con sus profesores, sus compañeros. En el momento que terminas de cursar la asignatura en cuestión, puedes, si quieres recibir un certificado que avale tu formación, en este caso ya habría que pagar un precio para esa certificación. Y un cuarto paso, en el que si estamos interesados, pueden difundir nuestro currículum hasta en 20 empresas con las que están asociados, pues de manera que tengamos ya mucho más cerca o mucho más fácil la búsqueda de empleo. La última de estas iniciativas sería MIDX, se puso en marcha en marzo de 2012 y una de sus ideas principales fue poner en un campus virtual las asignaturas que se llevan a cabo en el campus presencial de manera que fuera un complemento para la gente que las cursa presencialmente, pero que también estuvieran en abierto para todo el que estuviera interesado. Actualmente hay en marcha una asignatura que es circuitos y electrónica con una gran cantidad de alumnos matriculados participando en ella y tuvo tanto auge y empezó a ser algo que llamó tanto la atención que la Universidad de Harvard en mayo de 2012 decidió unirse a la iniciativa creando la plataforma EDEX en la que a través de un mismo portal en un futuro se podrá acceder o bien a cursos de MIT o a cursos de la Universidad de Harvard. En todas ellas, en el momento que queramos tener un certificado deberíamos de pagar, pero si no nos interesa la certificación, que lo único que nos interesa es aprender sobre un determinado tema, podríamos participar de manera libre y sin problema. En definitiva es importante tener en cuenta estas iniciativas desde un doble punto de vista. En primer lugar, como profesionales de la educación que estamos en continua formación y que seguimos actualizándonos, que seguimos formándonos para utilizarlas en nuestro propio desarrollo profesional, pero sobre todo es muy importante para saber que en la red ya hay disponibles muchísimos recursos que podemos tener en cuenta cuando trabajemos con determinados colectivos que estén interesados en formarse y ya sabemos que hay diferentes sitios a los que acceder para recopilar toda esa información.